Hey, ¿sabías que la H suena? 2000 HERS Con el Cáceres Como el HERS Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos El partido que jugamos en Oporto El grupo tiene muy buenas sensaciones Jugamos un buen baloncesto Y encima el hecho de poder remontar Y cuando el equipo no estaba jugando al ritmo que yo quería Meterse a través de la defensa en el partido Nos ha dado buenas sensaciones Porque hay partidos en los que te enseñan caminos para poder crecer Y yo creo que el de Oporto fue uno de esos partidos Y ahora pues yo creo que ilusionado Porque primero Valencia es uno de los clarísimos favoritos al ascenso Tiene una plantilla con muchísima calidad en todos sus puestos Viene de ganar el trofeo en Galicia Donde ya ha conseguido ganar a Abreogán Que es otra de las plantillas importantes Y bueno yo creo que será Pues un... veremos un poco a qué nivel estamos A ver si somos capaces de competir Sé que es pretemporada y que no... Tiene sus lecturas pero no será significativo respecto a lo que pueda pasar en Liga Pero bueno yo creo que estamos trabajando bien Estoy muy satisfecho de lo que están haciendo los jugadores De los pasos que vamos dando en cada partido Y bueno y si somos capaces de en casa jugar al nivel que jugamos en Oporto Porque quizás la gente que vino al partido de aquí El primer partido contra Oporto No nos vio con el ritmo suficiente Y ojalá mañana sí que lo tengamos ¿Cómo está el Asercio? ¿Esto lo baja en Oporto? Bueno, está... Tiene todavía la rodilla un poquito inflamada Es solo el golpe Pero no queríamos arriesgar en Oporto Esta mañana ha hecho el tiro Y situaciones de cinco contra cero que teníamos que entrenar Vamos a ver esta tarde cómo está Y dependiendo de las sensaciones que tenga él Pues podrá estar para mañana O lo tenemos que recelar Es que una cosa importante es ganar un rival como Valencia Que vivimos que ya está más adelante Como ha dicho Y que además ha tenido una plantilla súper compensada Con mucha experiencia Sí, sí Tiene los dos bases Daniel Rodríguez Dani Pérez Romá Vás Ale Escolta Macarron Un excelente Un excelente anotador Bueno Y por dentro Pues bueno Lamont Vans Una referencia desde hace mucho tiempo En muchas ligas europeas Urkotec Y bueno Joan Tomás Tiene muchísima gente Son claros favoritos A estar entre los primeros para ascender Y bueno Nuestra idea de seguir midiéndonos Contra equipos de ese nivel Y contra jugadores de ese nivel Pues yo creo que está más que representada En el partido de mañana Ojalá podamos competir como equipo Gano el Cáceres A la Liga de Aceres A no tono Hey ¿Sabías que el H suena? 2000 Con el Cáceres ¡Ah!